Masktsinger, Pepe Reina era el divertido pingüino y María Azurita la ardiente dragona. El futbolista Pepe Reina y María Azurita, sobrina del rey Juan Carlos, han sorprendido a todos al quitarse las máscaras en Masktsinger. Por fin se han descubierto nuevas máscaras en Masktsinger. La semana pasada, los seguidores del programa se quedaron con las ganas de saber qué personas se encontraban bajo los originales disfraces del programa presentado por Arturo Vais. Pero tras una semana de ausencia, el formato ha regresado a las noches de Antena 3 y lo ha hecho a lo grande. Porque una vez más ha dejado a los espectadores y a los investigadores boquiabiertos. Además, esta noche no ha sido una la máscara descubierta. Hoy han sido dos las personas que se han quitado la máscara. Artículo relacionado. Masktsinger, el flamenco con más estilo era Mar Flores y perro el baloncestita José Manuel Calderón. Masktsinger, el flamenco con más estilo era Mar Flores y perro el baloncestita José Manuel Calderón. El primero en hacerlo ha sido Pepe Reina. El jugador de fútbol estaba bajo la máscara de pingüino, la máscara invitada de la noche. También lo ha hecho que algunos de los investigadores pensaban que bajo la máscara había un cantante profesional. Es una profesión frustrada, ha comentado con el humor que le caracteriza. Después ha sido el turno de María Azurita, la persona que estaba debajo de Dragona. La sobrina del rey Juan Carlos ha sorprendido a todos dando a su máscara un toque de delicadeza. Y después de que se haya descubierto su identidad, los investigadores han hecho un llamamiento a zarzuela porque ya se esperan que en próximas ediciones pueda suceder cualquier cosa. ¿Veremos a algún otro miembro de la realeza en el programa?